Y continuamos con otro episodio de Hechos y Figura. Año 1979. El 12 de marzo, Luis Herrera Campins asume el cargo como el presidente número 43 de Venezuela para un periodo constitucional de 1979 hasta 1984. Llega a Venezuela con gran júbilo, la televisión a color. El 14 de mayo se implementa un día de parada en Caracas para vehículos con miras a reducir la congestión de tránsito y la contaminación ambiental. Venezuela es el primer país de Latinoamérica en tomar esta medida. Se inaugura la Torre Oeste del Complejo Parque Central. En su momento, el rascacielo más alto de toda Latinoamérica por los siguientes 23 años, hasta el 2003. El 29 de junio, el empresario estadounidense William E. House es rescatado con vida en Ciudad Bolívar luego de estar casi 1.120 días en cautiverio. Su secuestro es el más largo de la historia política de Venezuela con una duración de tres años y cuatro meses. El 8 de diciembre en Caracas se realiza el Festival de la OTI, la competencia más importante de la música en América Latina. En segundo lugar, y por Venezuela, la grande le adorta. Pero el suceso que le abrió al país un camino lleno de triunfos en materia de belleza ocurrió el 20 de julio en Perth, Australia cuando Maritza Sayalero se convierte en la primera venezolana en obtener el título de Miss Universo. Me siento muy orgullosa y afortunada que en ese preciso momento yo fui Miss Universo y que pueda ser parte de esa época de oro de mi país. La taza de plata de Latinoamérica empezó a conocerse como la tierra de las mujeres bellas. Aquí vengan los extranjeros a Venezuela a los cocteles, a las fiestas aquí corría la champaña, corría el caviar, corría el paté nada de roncito, ni vinito, ni nada de esto champaña ¿Qué vino a reflejar para el mundo el triunfo de Maritza Sayalero? Con su triunfo en Australia Maritza le decía metafóricamente al mundo es tiempo para que ustedes conozcan las otras riquezas venezolanas ya no solo era el petróleo ahora también eran las mujeres bellas las que le daban otro registro al país. Especial de Maritza Sayalero y de la Venezuela Saudita en Hechos y Figura Y este espacio llega a ustedes gracias a Café Amanecer Aroma y Sabor en nuestra presentación Premium Café Molido envasado al vacío hecho con calidad, tradición y pasión café tan bueno como su gente Vene Stone generamos espacios cautivantes y placenteros con microcemento con más de 5 años de experiencia en el mercado venezolano Síguenos en arroba Vene Stone tus ideas en concreto Las opiniones emitidas a continuación representan el punto de vista de los entrevistados mi intención es contar con la información de quienes fueron protagonistas del suceso o de los que estuvieron relacionados con ellos Entre 1974 y 1982 el país era conocido como la Venezuela Saudita fue el periodo donde la economía vivía su mejor momento debido a los altos precios del petróleo dichos ingresos ascendieron a cantidades nunca antes vistas situación que tomó por sorpresa al gobierno de Carlos Andrés Pérez En ese momento se crearon leyes económicas se nacionalizaron las industrias de hierro y petróleo y fue el nacimiento de la poderosa Petróleos de Venezuela Sin embargo asumir nuevos compromisos económicos repercutieron en las finanzas de la nación Para el año 79 Luis Herrera Campings asume el poder Recibo una Venezuela hipotecada Recibo una Venezuela hipotecada Recibo una Venezuela hipotecada El año 1979 fue un año feliz a pesar de que el presidente de la república que estrenaba su cargo dijo Recibo una Venezuela hipotecada Pero los venezolanos sabíamos que atravesábamos una bonanza económica y todos sabemos que en bonanzas económicas en salud financiera los pueblos se atreven a experimentar Y eso fue justamente lo que ocurrió en la Venezuela de 1979 En esa Venezuela era común escuchar la frase Tabarato dame dos Una expresión que se convirtió en marca y que se patentó en Miami como Nueva York cuando el Bolívar era una moneda fuerte y los precios de los bienes eran insignificantes para quienes venían de la potencia petrolera sudamericana Esa Venezuela era inolvidable En ese momento yo era colonista social iba a todas las fiestas importantes que se venían aquí Aquí venían los extranjeros a Venezuela a los cócteles a las fiestas a todas las recepciones y se quedaban boquiabiertos de cómo eran las fiestas en Venezuela Aquí corría la champaña corría el caviar corría el paté nada de de roncito ni vinito ni nada de esto Champaña Era una Venezuela que exploraba la televisión a color y ponía en pantalla telenovelas emblemáticas como Ifigenia con Amanda Gutiérrez y Estefanía con Pierina España Era una televisión para el deleite para la contemplación Una Venezuela pujante Recuerda que aquí en ese momento en Caracas por ejemplo estaban todos todas las representaciones de todos los diseñadores importantes del mundo Aquí había tienda de Cristian Dior Dave Saint Laurent de todos los italianos Es decir que la moda aquí la venezolana en ese momento eso lo digo yo siempre era envidiada por todo el resto de estos países que nos alrededores porque el glamour la manera de lucir y de vestir de la venezolana era muy importante En sí Venezuela era un país atractivo para todo el continente Recuerdo que se organizó en Caracas el festival Oti de la canción y en esa fiesta iberoamericana de la música Delia nuestra cantante se llevó el segundo lugar a todo color con el tema Cuando era niño Venezuela vivió una época de excesos la cosmopolita Caracas era la capital de mayor consumo de whisky en el mundo y contaba además con los mejores restaurantes franceses de la región También era un momento muy importante para Venezuela porque ahí no había el no Para los años 70 Abuel Sousa era un preparador de mises hasta que con Maritza Sayalero encontró su primer triunfo y su pase directo a presidir el Miss Venezuela y comenzar con su fábrica de reinas Bueno, no porque yo quiera hacerme ver como una gran cosa pero ya cuando yo tomé las riendas del concurso empecé a preparar a las mujeres para ganar Maritza fue la que abrió esa brecha de ganadoras internacionales porque Maritza además de ser una una niña como todas las mises bella con buen cuerpo tenía una personalidad y una proyección increíble y en esos momentos los jurados del mismo universo eran personalidades internacionales yo soy un amigo de uno de ellos que estuvo en ese concurso de jurado y siempre que lo veo me dice exactamente lo mismo me dijo Mel cuando esa venezolana bajó esas escaleras esa pasarela esa pasarela todos nos miramos como diciendo ya esta es la que ganó por su fuerza eso lo notó todo el mundo No solo fue la belleza de Maritza la que conquistó a los jueces en la propia Maritza vivía un país una Venezuela sin complejos una Venezuela despreocupada sin penurias una Venezuela que no tenía nada que perder porque lo tenía todo en abundancia y esa actitud de abundancia caminó muy firme en las piernas del azayalero el país se podía dar el lujo de crear o preparar su propia realeza y gastar así sin pensar en la cuenta ese por ejemplo el vestido ese que ella sacó que fue muy famoso yo compré la tela en Nueva York yo fui a Nueva York compré la tela compré las piedras el vestido lo hizo una de las mejores diseñadoras que había en Venezuela que era piedra Ferrari todo se hizo a favor de que la niña ganara la apariencia de la venezolana era noticia en todo el mundo esa foto con el abrigo recorrió el mundo entero y realmente no fue algo como una estrategia para poder este llamar más la atención o poder ganar el Miss Universo primeramente ese abrigo se lo debo a Osmel Sousa a mi querido Osmel que él me llevó con una gran amiga suya Maruja Veracaza a pedirlo prestado porque era tiempo de invierno en Australia de hecho ese abrigo que ella se quita con el bikini es un zorro plateado que cuesta muy caro fue algo muy natural me encontraba yo en mi habitación del hotel y era el día de la presentación a la prensa en el hotel y tenía que ser en traje de baño y dentro de los trajes de baños que yo me llevé fue un bikini negro muy famoso que Osmel me dijo que ese era el indicado y pues yo no me quería poner ropa encima porque iba a ser muy incómodo y pues me puse mi bikini me puse mi abrigo y así bajé al lobby del hotel me llevaron a la piscina y cuando me tocaba el turno dentro de la decoración de la piscina había como rocas y pues yo les pregunté a los periodistas porque tenía mucho frío que si ya estaban listos y me dijeron todos que sí me subí en la roca y abrí el abrigo y lo demás es historia inolvidable cuando había tanto frío cuando dijeron bueno vamos a ver el cuerpo hizo así nada más y esa foto le encantó a todo el mundo y bueno ella también estuvo marcada por la suerte también Maritza se corona como Miss Universo y la Venezuela Saudita la recibió como tal mi época como Miss Universo fue maravillosa pero pudiéramos decir que hay un momento inolvidable para mí y fue cuando dijeron Venezuela es Miss Universo siempre lo tendré en mi mente y en mi corazón le hicimos un un recibimiento en el aeropuerto apoteósico que vino el presidente de Miss Universo que ese momento era un hombre todo el staff todo un un acontecimiento con la guardia hacer unos honores todo se hizo de una manera que poco a poco todo eso se fue acabando hasta el punto que como yo lo digo siempre que la última Miss Universo que tuvimos yo quería que le hicieran un programa especial en la televisión no se lo hicieron sino una cosita de mala muerte como digo yo sin embargo a Marisa se le hizo una presentación apoteósica fue un país en regocijo el que exhibió Marisa en Australia donde se convirtió en la primera Miss Universo venezolana por cierto la más joven de las siete coronas que ha tenido nuestro país definitivamente Venezuela era un país inédito Venezuela experimentaba nuevas tribunas con éxito pero también y como todo había quienes estaban en desacuerdo con este tipo de concursos una protesta y el malestar de varios asistentes intentó sabotear en su momento la coronación de Marisa en el Miss Venezuela fíjate que realmente no recuerdo nada en vivo de ese episodio tan lamentable yo me enteré al día siguiente por la prensa por Osmel y por mis papás porque en el momento que a mí me pusieron la corona de Miss Venezuela se acercó muchísima gente a mi alrededor y ahí fue cuando sucedió eso entonces yo no pude observar ni oír nada me retiraron del escenario y me llevaron a la parte de atrás Venezuela en abundancia empezaba a darse conocer por la belleza de sus mujeres un punto que para muchos era una frivolidad aunque algunos piensen que la belleza es un tema de frivolidad alrededor de la belleza también hay un valor tangible que se puede medir el triunfo de Marixa por ejemplo motorizó toda una industria que estaba letargada eso es economía en movimiento y eso no es nada frívolo yo no veo que esas cosas sean negativas todo lo contrario aumentar tu autoestima en caso de que no esté muy elevada todas esas cosas yo creo que son muy importantes que posiblemente se haya sembrado en una generación en las chicas jóvenes de Venezuela en mis tiempos cuando yo gané el Miss Universo era como algo bien importante el estilo que yo marqué de peinado en el Miss Venezuela las niñas se querían peinar como yo o caminar como yo que bonito que esas cosas se entiendan ellas como algo positivo o algo a imitar entonces yo creo que son cosas buenas que nos identifican en mis tiempos cuando vivías una chica con cualidades con altura con belleza lo primero que le decías oye tú tienes que ir a concursar al Miss Venezuela bueno te parece poco que que Venezuela sea famosa en el mundo entero por las mujeres eso le hace daño a alguien al contrario le hace mucho bien ha hecho una cosa bonita que no queda mal que este sea el país de las mujeres bellas ¿quieren más? creo que este asunto es muy viejo ya de personas que opinan así pero yo creo que esa teoría del objeto como objeto y de admiración por la belleza pues yo creo que objeto está obsoleto y que mejor hoy en día con el último Miss Universo la belleza no está peleada con la inteligencia con su triunfo en Australia Marixa le decía metafóricamente al mundo es tiempo para que ustedes conozcan las otras riquezas venezolanas ya no solo era el petróleo ahora también eran las mujeres bellas las que le daban otro registro al país Marixa fue la reina de un país que también era denominado como el millonario de América y a pesar de que los tiempos ahora han cambiado y están enmarcados por inflación y escasez ella sigue creyendo que estas plataformas son de suma importancia siempre ha habido ciertos movimientos en contra de los concursos de belleza y con respecto a mi país Venezuela yo casi pudiera afirmar que a pesar de la situación tan delicada que se vive en este momento el venezolano se siente orgulloso de sus reinas de belleza siempre se han sentido orgullosos de su Miss Venezuela y siempre les da esa emoción de la expectativa que tan lejos va a llegar la Miss Venezuela en el Miss Universo yo creo que eso les da como un momento de distracción como un momento de alegría como un momento de orgullo pero si nos ponemos a hablar de cosas que podrían ser innecesarias en tiempos así de crisis pues nunca acabaríamos entonces yo creo que el Miss Venezuela es una parte positiva para Osmeil estos tiempos no volverán ese concurso de Marisa Sagera lo recordaremos de por vida primero por el éxito y después por cómo se vivía aquí y todo lo que aquí sucedía y yo fui partícipe de la decadencia porque año tras año y ganadora tras ganadora otros países por ejemplo tienen una ganadora y quieren hacer el concurso de Miss Universo en ese país aquí nosotros batallamos para hacer el Miss Universo aquí en Venezuela y nunca se puede pues el mejor recuerdo que tengo de mi país es que los años que viví en él fui muy feliz y viví experiencias maravillosas y una de las más importantes es haber sido Miss Venezuela el cual me permitió recibir la admiración el apoyo y el cariño y sobre todo esa emoción del venezolano cuando yo iba a competir al Miss Universo y el haber logrado esa corona significó muchísimo para mi país que hoy en día recibo todavía tantas muestras de cariño de admiración y tantas cosas bonitas hacia mi persona que yo creo que eso no tiene precio y siempre lo llevaré muy adentro de mi corazón La Venezuela de Marixa debe funcionar como un espejo en el que se miren esas fórmulas experimentales por supuesto con otros códigos con otros conceptos pero Marixa sería un buen retrato de inspiración para la Venezuela milenial El mensaje que puedo dar uno que a pesar de la distancia me siento muy orgullosa de donde vengo me siento muy orgullosa de mi país de su gente y siempre lo he dicho que Venezuela se merece lo mejor y mi mensaje puede ser de que siempre debemos de ir con la mente en positivo nunca perder las esperanzas de que puede haber tiempos mejores y yo creo que el mejor camino es que haya empatía que haya calma y que las personas se puedan entender mucho mejor mi familia mis hijos mi marido por supuesto que son mi prioridad y pudiéramos decir que yo estoy en México o me vine a vivir a México por amor esa es la realidad y pues aquí hice mi vida tengo ya más de 40 años pero Venezuela nunca ha pasado a ningún lugar porque siempre ha seguido en el mismo lugar aquí en el corazón nací en Venezuela soy venezolana y a mucho orgullo la primera en conquistar la corona de Miss Universo y aunque esté lejos la sigo defendiendo y creo que Venezuela es un gran país Maritza Sayalero la imagen de un país en vías de desarrollo una de las calas más recordadas y queridas de la Venezuela saudita pero también de la Venezuela posible de la Venezuela de siempre y este espacio llega a ustedes gracias a café amanecer aroma y sabor en nuestra presentación premium café molido envasado al vacío hecho con calidad tradición y pasión café tan bueno como su gente Ben Stone generamos espacios cautivantes y placenteros con microcemento con más de 5 años de experiencia en el mercado venezolano síguenos en arroba Ben Stone tus ideas en concreto en exclusiva momentos toda la verdad y los invito a mi canal de YouTube para que conozcas historias contadas de otra manera suscríbete a mi canal y activa las notificaciones y activa la notificaciones